Las personas que coartan, señalan, bulean, minimizan, ingunean, hablan de lo que llevan en el alma. Tú mantente firme quien eres, así de sencillo. Y no le están desayudando de más. Si es parte del equipo, parte del grupo, parte de todo, pues apoyas. Pero yo te voy a decir algo, mija. A la primera que te les pongas fuerte, no te van a volver a faltar el respeto. Dile a mí no, ¿cómo de qué hablas? Cada quien habla de lo que lleve en el alma. ¿Sabes tú que las limitaciones de las personas los hacen ser que se sienten superiores y muy bravos y muy peleoneros? No, hombre, entre más gritan, más miedos tienen. Siempre he sabido y lo que he estudiado, que aquellas personas que más pelean, más gritan, más patalean, son los que más amor, cariño y necesidades afectivas tienen. Seguramente tú eres un corazón andando. Lo que haría yo es me mantengo al margen, apoyo lo que sea necesario y no sientas que te rechazan, mi amor. Esos compañeros son pasajeros, mi vida. Tú nada más recuerda, tú eres un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional. Por favor, ve todos los programas que tenemos de desarrollo humano donde hablamos de pensamiento positivo, de psicología positiva y demás.